Pueblo de Zapotilti Guzmán es su apelativo Por las calles de Santana Siempre lo verán pasar Alegre y enamorado Con dinero pa' gastar Como todo jalisciense Nunca se sabe rajar Le gustan mucho las hembras No le hace que sean coquetas Que le traigan un bucanas Una rubia y una prieta Regionales de Santana Cántenme la canelera Como todo jalisciense Nadie lo puede negar Los dólares son bonitos Hay que saber trabajar Aunque el perico sea verde De blanco lo han de mirar Hace muy buenos negocios Porque así quiso el destino Regionales de Santana Cántenme puros corridos También el muchacho alegre Y los polvos de estos caminos Despedida no les doy Porque no me voy de aquí Viva Jalisco cabrones Que viva Zapotilti Pueblito que tanto quiero Nunca me olvido de ti Como todo jalisciense Nadie lo puede negar Los dólares son bonitos Hay que saber trabajar Aunque el perico sea verde De blanco lo han de mirar